De cierta manera, entiendo que a medida que tú vas subiendo en esa escala de llegar a trascender, llegar a ser alguien importante, llegar a tal, posiblemente ahí te vayas dejando muchas libertades, efectivamente. En ese sentido, ser intrascendente a día de hoy es bueno. Hay veces en las que tengo claro en qué lado estoy y qué partido voy a tomar, pero hay otras ocasiones en las que no lo tengo tan claro, o incluso, aun estando de acuerdo contigo, no me gusta la forma en la que me lo cuentas. Hola a todo el mundo, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Rubén Fernández, que es un muy buen amigo, con el que de vez en cuando hemos tenido charlas en privado sobre temas de diversa índole y con el que contacté recientemente a raíz del vídeo que hice hablando sobre el tema de la posteridad. O sea, que, bueno, más que la posteridad, la trascendencia. Entonces, hablábamos acerca de, ¿estamos preparados para morir y que no le importe a nadie un carajo? Para que tu obra desaparezca y que se difumine en la nada. Bueno, pues, a raíz de eso, charlando con Rubén, me estuvo hablando de varios temas relacionados con eso, pero vinculándolo más al tema del que vamos a hablar hoy. Y es el de, si estamos preparados para ser artistas intrascendentes en vida. Que todavía es, en realidad, o sea, a ver, yo creo que la otra parte, la de ser intrascendente, es una post-mortem, jode un poco el ego, ¿no? Es como decir, joder, no voy a dejar nada, tío, qué mierda. O sea, todo este trabajo en el que estoy poniendo tanto cariño, de tanta energía, va a quedar en nada. Pero el asumir que durante toda tu vida también, todo lo que vas a hacer se va a quedar igual en nada, y ya sé que en realidad parece como que últimamente estamos haciendo una serie como un tanto derrotista. Porque todo el rato, o sea, no estamos hablando de prepárate para el éxito, estamos hablando de no vas a pasar la posteridad cuando hayas muerto. No vas a ser trascendente cuando estés en vida. O sea, es todo como, es todo muy en consonancia con el momento actual en el que nos ha tocado vivir. Bueno, en fin, después de este rollo, después de esta intro, ¿cómo estás, Rubén? Bienvenido, tío. Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo otra vez, y deseando que charlamos un rato sobre, efectivamente, esta realidad. Y es que la mayoría de nosotros, pues, somos artistas, tenemos nuestro ego, pero la realidad es que no vamos a cambiar el mundo, no vamos a hacer una pata de sopa camber, no vamos a hacer una mierda de artista enlatada, tal. No vamos a conseguir dar ese grito que luego quede para la posteridad, y por tanto, pues, eso, a lo mejor para un panadero, o para un fontanero no es importante, porque lo importante es que al final de mes le cuadres las cuentas y tal y cual, pero para un artista, que digamos que el ego del artista funciona de una forma distinta que en otras profesiones, pues, realmente es algo que yo creo que es difícil de domar, y que es una cosa de la que no se suele hablar, pero que realmente está ahí, está ahí en el hecho de que todos los artistas tenemos ego, uno lo controla más que otros, uno tiene una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el tema del ego, pero al final todo el mundo tiene que lidiar con eso, ¿vale? Y entonces por eso a mí me parecía muy interesante que habláramos de este tema. Vale, pues empecemos por ti, o sea, tú como lidia, o sea, porque tú, a ver, tú eres una artista, que por cierto, me gustan mucho las obras que tienes ahí detrás colgadas, estoy viendo una, estoy viendo una, esa que hay ahí a la derecha, eso es mío, ¿no? Esta es muy buena, que sí. Esto es de la Swinton, ¿no? Cuando hubo lo de la subasta, con la obra de... De la Swinton Gallery, efectivamente. Y te tocó esta, qué bueno, tío. Sí, sí, que tengo que decir que he hecho trampa, porque tengo justo al otro lado de la habitación, pero como... Qué guay, no, te lo agradezco, hombre, me ha hecho ilusión. Lo he movido de sitio, pero sí, sí, es una obra tuya. Esta, bueno, creo que también tiene ahí una parte de dos Jotas y una parte de Spy, pero bueno, básicamente, el grueso de la pieza es tuyo. Sí, sí, sí. Esta de aquí es de Agus Díaz Vázquez, que es un pintor de Granada. Bueno, él es de Huelva, pero tiene el estudio en Granada. Y es un chico estupendo, que es amiguete también. Y bueno, esta de aquí, que se ve una esquinita, es un Bindu de Luis Muro, que era un pintor del que te hablé en el vídeo aquel de Cuenca, que había dejado todo y tal, y que precisamente hace unos meses murió, ya después de una persona que era muy mayor y tal, y tenía ya una enfermedad larga y murió hace unos meses. Y bueno, pues esas son las tres piezas que se ven ahí de fondo. Qué guay, bueno, pues gracias por el detalle. Y con respecto a lo que me preguntabas, de cómo lidio yo con el ego, bueno, pues realmente yo he tenido que darme dosis de humildad, porque básicamente al final esto consiste, yo creo que también, mucho en el mundo del arte, en una cuestión de ir subiendo escalones, ¿no? Entonces, cuando ganas el segundo premio de algo, pues ya te piensas que la siguiente vez vas a ganar el primer premio. En cuanto vendes una obra por X, pues ya piensas que la siguiente obra la vas a mandar por X por dos. En cuanto un mes has conseguido cuadrar cuentas, piensas que el mes siguiente ya vas a obtener beneficios. De siempre esto ha sido un poco así, y luego la realidad es justo lo contrario. Es que normalmente cuando has conseguido un segundo premio, pues al final la siguiente vez no vas a conseguir ni el tercero ni el cuarto, y que cuando has conseguido un mes cuadrar cuentas, después vienen cuatro de los que no cuadras cuentas, y realmente, pues al final tienes que gestionar eso, tienes que gestionar ese ego, tienes que ir viendo que hay opciones, hay opciones que es, pues, cambiar las expectativas, hay otras opciones que directamente dejar de crear, que es lo que es cosa que hacen muchos artistas, que llega un momento que dicen, hasta aquí he llegado, y a partir de aquí, ya todo lo que tenía que decir ya lo he dicho, y si esto no le interesa a nadie, pues ya está. Y, bueno, es un poco también, lo hablábamos el otro día por privado, que a mí me ha pasado ahora, yo tengo una exposición ahora en octubre, y en una sala aquí en Cuenca, que llevaba ya bastante tiempo detrás de ella, una sala institucional, y cuando me lo propusieron, mi idea inicial fue hacer una especie de antológica, pues llevo aquí 20 años viviendo en Cuenca, llevo 20 años produciendo obra artística en Cuenca, pues voy a hacer una especie de resumen de cuáles son estos 20 años aquí en Cuenca, y luego lo pensé y me daba un punto como muy necrológico, me parecía como, si estoy haciendo una mirada hacia atrás, parece que es porque ahora no tengo nada que contar, o porque lo que tengo que contar ahora es menos interesante que lo que contaba hace 10 años o hace 15 años, y entonces pues decidí que no, decidí que al final iba a tirar por hacer una exposición todo de obra nueva, y eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy en el taller echando mucho rato, que por eso ahora estoy poniéndome un poco al día, porque claro, yo a ti te escucho habitualmente, pues una semana o dos después de que subas el vídeo, no estoy ahí pendiente de los directos, por eso a mí me fastidia tanto el tema de Twitch y de los directos, porque yo soy de escuchar las cosas, pues a lo mejor a los 15 días o a los 20 días, y bueno, pues eso, ahora estoy en el taller echando mucho rato, trabajando mucho, y preparando obra nueva para el 2024, porque mi ego me dice que lo que estoy haciendo ahora es válido, es bueno, es lo mejor que he hecho en mi vida, y que hay que seguir apostando por eso, y bueno, en eso es un poco la forma en la que yo tengo de gestionar el ego, que es difícil, muy difícil de gestionar, porque es complicado que el ego no te coma, y es complicado también cuando anulas el ego, producir obra, porque sin ego es muy difícil producir obra, yo conocía muchísimos artistas, artistas muy top, realmente figuras, que tú decías, pero si esta persona, ¿cómo gestiona el ego? Porque había personas que no, que estaban enviosadas, tú las veías, hablabas con ellas, y decías, bueno, pero luego hay otras que ves que tienes una humildad, una cercanía hablando contigo, y tal, y dices, esta persona cómo está gestionando el ego, y luego tú te das cuenta que sí existía ese ego, pero afortunadamente no lo llevaban a su día a día, en el trato con los demás, en el trato a la hora de hablar sobre sí mismos, a la hora del yo, conmigo, lo que yo hago, de que todo gire alrededor suyo, entonces ese tipo de cosas, pues es lo que hay que gestionar. Que ir puliendo, ¿no? Poco a poco. Y al, o sea, en general, tú tienes la sensación de que los artistas, sabe lidiar con esto. Bueno, todos conocemos casos de artistas que el ego los devora totalmente, y que el ego se los come, y luego todos también conocemos seguro artistas que anulan tanto el ego, que al final se acaban anulando, anular el ego, es anular tu individualidad como artista también, o sea, que es que tampoco puedes decir que no 100% al tema del ego, es muy difícil. Es un poco, ya te lo comentaba antes, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una cosa que hay que tener ahí, está en ti, lo tienes, lo necesitas, tienes que usarlo, pero no puedes abusar de él, o sea, no puedes dejar que el ego te domine, porque, bueno, es que si no es un desastre. Ya, ya, eso es verdad. ¿Y qué más, y qué más, o sea, qué más, qué más me tenías preparado? Porque me dijiste que tenías ahí más o menos como una, sobre qué temas eran de los que habías pensado que podíamos tocar. Claro, a partir de este tema del ego, lo importante es, entonces, cómo gestionar la creación artística, ¿no? Una vez que ya sabemos que, que lo más probable es que nuestra obra no vaya a trascender a nosotros, no nos vaya a, al final, la ilusión de todos, efectivamente, y eso enlaza con tu vídeo anterior, es que cuando tú mueras, pues que tu obra acabe en un museo, o acabe en una galería de arte, o a lo mejor simplemente en casa de unos coleccionistas, que tengan allí su obra, y que para ellos su obra signifique algo, una vez que tú ya no estés, ¿no? Pero como la realidad es que eso no es difícil que pase, realmente no es tan fácil que pase eso, pues, pues, mi idea era que hoy habláramos de casos en los que eso ha pasado cuando ya nadie lo esperaba. Vale. Porque, porque claro, porque aquí estamos también en otro tema, y es el concepto de artista emergente, artista de media carrera, artista consagrado, y al final, pues, todo artista emergente, llega un momento que deja de ser emergente, y ese momento normalmente lo marcan la edad. Hubo una época en que un artista emergente era hasta 30 años, luego los artistas emergentes se hicieron hasta los 35 años, y ahora creo que está, muchas becas y muchas cosas de este tipo están en los 40 años, pero la realidad es que al final todos estos artistas vamos cumpliendo años, y llega un momento en que dejas de ser artista emergente, y en ese momento ya no puedes optar a ese tipo de exposiciones, becas, ayudas, y es cuando de repente tú dices ahora, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué soy? Ahora soy un artista de media carrera, no estoy consagrado, no me están pidiendo obra del MoMA, no tengo galeristas peleándose por mi obra, no tengo una lista de espera de gente que tiene encargo mío para los próximos 10 años, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo gestiono esto? Yo creo que es un poco por ahí por donde podríamos tirar. O sea, hay una cosa, hoy estaba dándole vueltas a este tema, y es que realmente el mundo del arte, igual que sucede con todo lo que conlleva cierta competitividad, siempre se sustenta en que tiene que haber alguien que lo consigue y una gran masa que no lo consigue, es decir, para que se valore a Picasso tiene que haber un Picasso, si todos fuéramos, bueno, esto es un poco así, un poco extraño decir, pero si todos fuéramos Picassos, nadie valoraría a Picasso porque sería uno más entre nosotros, ¿no? Claro. Creo que esa es un poco la clave, o sea, al final tienes que entender que esto se basa en una especie de carrera en la cual solo va a haber unos pocos que van a llegar, y que está todo muy bien. O sea, quiero decir que no invalida el no llegar a ese estatus de tener galerías peleándose por ti, de estar en el MoMA, bla, bla, bla. No invalida para nada tu trabajo, no invalida para nada tu creación, no invalida para nada tu creatividad, no invalida para nada, nada. O sea, todo está bien, todo está en su sitio, tú simplemente haz lo que te apetezca hacer, lo que te guste, sigue adelante y poco más. Porque todo lo otro muchas veces, o sea, hay cierto punto donde tú puedes controlar más o menos eso, pero otras veces ni siquiera, o sea, se nos escapa un poco a nuestro control. Quiero decir, tú puedes tener presencia en redes, puedes estar ahí frotándole la espalda al galerista y al no sé quién, hincando la rodilla, como decía Pistolo, ¿no? Delante de las grandes autoridades del arte para ver si así te cuelan en algún sitio y no sé cuántos. Pero por mucho que tu obra no les encaje, no, perdón, al revés, por más que hagas todo eso, si tu obra no les encaja, llegará un punto en que de nada sirve. Y entonces no te rayes porque quizá tu obra no encaja ahora, encajará igual dentro de 500 años o igual no encajará nunca. Y desaparecerás y te sumergerás en la nada. Y también está todo bien. No sé. Y más, es que yo ahora últimamente como estoy tan apocalíptico, tío, viendo las noticias, es como que ya, es como que realmente, ¿qué más da todo, tío? ¿Qué más da? Disfrutar. Antes de que se empiecen a liar, a lanzar pepinos nucleares y todas estas historias. Gocemos la vida, lo que nos queda. Y ya está. Bueno, a ver, vamos a ver ejemplos de gente. Claro, a ver, ahí, con respecto a lo que tú dices, dejarte llevar, seguir creando y tal, el caso paradigmático es el de Louis Bourgeois. Es verdad, que triunfó con, ¿cuánto? 80, ¿no? La artista que nace en 1911 y que hasta, hasta los años 80, no empieza a ser reconocida. Ella tenía ya hasta 70 años y llevaba una trayectoria larguísima, había sido amiga de Rosco, de Pollock, de Miró, no, o sea, había estado en el círculo, pero no había conseguido entrar porque había estado en alguna exposición colectiva, en alguna cosa así, pero no era una artista que viviera de su arte y de repente, pues cuando ella tenía 70 años, que es que se dice pronto, llevaba 50 años de creación artística, tenía 70 años, es cuando empieza a ser reconocida porque se dan varios factores. El principal es que aparece un discurso feminista que reivindica su obra y ese discurso feminista hasta ese momento no había tenido visibilidad en ningún sitio. y entonces, entonces, de repente, la obra de Luis Burjack era muy autobiográfica, que tenía mucho que ver con su vida personal, con la relación con su padre, con la relación con la... Con su madrastra, la infidelidad exacta del padre y tal, todo eso giraba, toda la obra de Luis Burjack giraba en torno a eso, a esa idea de la traición del padre hacia su madre y hacia ella a través de la familia, bueno, a través de ese personaje familiar que era la nodriza o la chica, no me acuerdo exactamente qué era lo que era, pues esto, esta persona de repente se encuentra que con 71 años es cuando tiene una antológica en el MoMA, es cuando su obra empieza a subir de cotización y desde ese momento lo peta hasta el punto que los 10 últimos años de su vida era la escultora viva más cara del mundo. O sea, llegó un momento en que las cotizaciones de Luis Burjack eran un disparate, un dibujo de Luis Burjack, un grabado, cualquier cosa, estaba en el top anual de cualquier mercado de Sotheby, en el mercado secundario y también en el mercado de las galerías. Entonces, ella pudo disfrutar de ese momento porque afortunadamente vivió hasta los 99 años, es decir, tuvo otros 30 años de carrera después de haber estado 50 años siendo absolutamente intrascendente, no apareciendo en ningún sitio, y de repente vivió 30 años de ser top mundial. ¿Murió a los 100? A los 99. Joder. Murió en 2010. Murió en 2010. ¡Guau! Y estuvo creando hasta la última semana de vida. O sea, hay obras suyas de una semana antes de morir. que tuvo una vitalidad en la última época creativa tremenda. Y bueno, también coincidió, que es otro de los factores, hay un factor de por qué en los años 80 ella se reivindica y tal. Una es que el discurso feminista acoge a Luis Bourguiat como uno de sus iconos y le da muchísima visibilidad. Y otra es que su marido muere, que era un historiador del arte y tal, y entonces ella vuelca todas sus energías en la creación. Es decir, ella tenía su pareja y hacía nada, pues eso, pues a lo mejor tenía su vida, su viaje, su tal, la realidad que tenía una pareja, entonces ella en el momento en que se queda viuda, digamos que focaliza todas sus energías en el arte, la creación, en sus proyectos y eso también es muy relevante porque es a partir de eso cuando ella consigue los mayores logros de su carrera. Es curioso esto, yo creo que Luis Bourguiat es un artista que de algún modo también da muchas esperanzas, ¿no? Es como, bueno, oye, hasta los 70 hay margen. Sí, es verdad. O sea, yo a mí, por ejemplo, claro, escucho cosas así y dices, bueno, tengo 47 tacos, hasta los 70, anda que no hay mundo por recorrer, ¿no? Sí, la verdad que está bien. De todas maneras, hay una duda que me viene y es, ¿tú de dónde crees que proviene esta especie de instinto por dejar impronta en el mundo, ¿sabes? Lo que estábamos hablando antes de ese querer trascender y dejar algo. Porque yo creo que es que el arte se basa en eso. O sea, nuestra idea de arte, si tú empiezas a pensar desde antes de que existiera el concepto de arte propiamente dicho, es que había unas pinturas en la Jueva de Altamira y en la Jueva de Ta que no sabemos exactamente qué utilidad tenía, pero que han pervivido durante miles de años hasta el punto que hoy se le ride devoción y la gente programa sus vacaciones y está ahorrando años para hacer un viaje para ir a tal sitio a ver tal pintura o a ver unos frescos en una pirámide egipcia o a ver una escultura en no sé en no sé qué templo griego. Entonces, al final, yo creo que esa idea de que el arte perdura más que una civilización, más que una ciudad, hay ciudades que han desaparecido y solamente nos quedan en sus vestigios por temas artísticos. Babilonia, yo qué sé, un montón de elementos así. Entonces, yo creo que esa idea de que el arte es algo que trasciende y que es algo que va más allá, la tenemos en el ADN desde el minuto uno. O sea, antes de saber que queremos ser artistas, ya sabemos que el arte tiene esa capacidad de perdurar y de sobrevivir a civilizaciones, a épocas históricas, incluso a cataclismos y que el arte está por encima de todo eso. Entonces, si tú te dedicas al arte, eso lo llevas en tu mochila. Entonces, aunque no hayas pensado en eso y seas un artista autodidacta y nadie te haya hablado nunca de eso, lo tienes, lo tienes porque lo sabes. O sea, quizás es como si hubiera algún tipo de anhelo a un nivel como subconsciente por alcanzar la inmortalidad, ¿no? Por tratar como de perpetuarte y que quede algo tuyo para... para futuras generaciones. Yo creo que pasa en las artes en general, no solo en las artes plásticas, porque... ¿Por qué un artista hace mil canciones y graba mil canciones y edita mil canciones en cien discos? Pues con la esperanza que una de esas canciones le sobreviva y al final acabe convirtiéndose en un himno que canta generaciones doscientos años después porque está asociado a algo, a... yo que sé, a un equipo de fútbol o a una región o a un hecho histórico y al final, pues, pues, el cantante quiere que su canción o el compositor quiere que su canción trascienda, el director del cine quiere que su película sea revisitada una y otra vez, se siga programando en las filmotecas y se siga proyectando en las plataformas y el artista plástico pues quiere que su obra perdure. Curioso eso, ¿eh? Claro. Es muy interesante el analizar de dónde viene, o sea, por qué, por qué queremos estar ahí, o sea, es como... que es como un querer acercarnos a los dioses o no sé, tío, es como... ¿no? ¿Por qué, tío? Hay algo ahí, hay algo ahí de... cercano a... no sé si a los dioses, pero sí hay una cierta mística en el elemento de la creación y por eso siempre la creación ha venido siempre anexa a muchas cosas intangibles y yo creo que todo eso que viene que viene adscrito al mundo de la creación es verdad que ahora te puede acoger un artista que dice yo trabajo con ordenadores, trabajo con un programa, un software de no sé qué y para mí no hay nada místico en lo que yo hago sí, pero es una cosa muy concreta y la mayoría de la gente sí, yo creo que sí crea con una serie de componentes y una serie de cosas que no sé si se acercan a lo religioso o a lo místico si tienen algo de espiritual si tienen algo de deseo de superar la fisicidad de la obra propia de arte al final la obra una serie de un soporte con una serie de pinturas de trazos de brochazos y tal pero tú estás convencido que hay algo más y yo creo que un 90 y pico por ciento de los artistas están convencidos que hay algo más aparte de brochazos colores pigmentos y un y un soporte totalmente totalmente es que pero es a un nivel como muy muy soterrado como un nivel muy profundo no sabes muy bien de dónde viene pero pero ahí está ahí está eso de lo que hablas y que era lo que ibas a comentar antes que te después de Luis Bourgeois que tenías ahí guardado te hablé también no sé si te acuerdas te he dado tiempo a verlo el documental este de Mr. Show ¿le has echado un vistazo? lo he visto entero ayer ah lo has visto entero sí bueno es muy interesante lo podéis encontrar en ¿qué dónde era? ¿en HBO? o no en Netflix bueno es que HBO ha cambiado de nombre ahora sí ahora es Max o algo así pero fue en Max ¿no? es Max que es en la antigua HBO sí ¿era en Max donde lo he visto? es que ahora no recuerdo en Max yo creo que es en Max sí vale pues a ver bueno te doy un poco así mi feedback o quieres claro claro vale o sea para la gente que no haya visto este documental básicamente se trata de un un artista que de alguna manera narra un poco sus orígenes que él es de origen chino habla de cómo acabó en un bueno viene de una familia de clase más bien alta su padre era el músico más importante de la ópera de Pekín y él pues nada siendo adolescente se traslada a un colegio de estos internados en Inglaterra de ahí empieza luego ya en su juventud a moverse más por Londres empieza a moverse luego ya a Nueva York California etcétera y intenta ganarse la vida con el arte pero las cosas no le van muy bien y al final empieza a hacer también películas de hecho es algo que me sorprendió porque hay un montón de películas súper conocidas donde este Michael se llama o Mr. Chow ha participado algunas de ellas si veis el documental os van a alucinar porque vais a decir ostras y además está muy bien porque te aporta esa perspectiva de de alguna manera de cómo lo vive él siendo chino ¿sabes? el ver como el tío te habla de joder es que al chino siempre le toca hacer el papel pam 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 no sé es como cuando se habla ¿no? de por ejemplo en Estados Unidos es como muy mítico ahora ya no es tanto pero antes en las películas solía pasar a menudo que los que eran de raza negra eran los primeros en palmarla ¿no? cuando había alguien que era de raza negra enseguida la palmaba pues en el caso del chino también hay una serie de atributos como que tiene que trabajar en lavandería o en un restaurante chino tiene que ser alguien muy servicial bla 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 bueno entonces te habla un poco de todo eso pero bueno el documental narra un poco su paso por el cine y posteriormente monta un restaurante que se hace muy popular y empieza a ir mogollón de gente famosa luego abre en el primero que abrió creo que fue en Londres luego en Nueva York y luego en Los Ángeles y claro allí donde va el tío y monta este restaurante el Mr. Show el tío es como que lo peta ¿no? el tío es como se hace súper conocido y tal y luego el punto que me parece muy llamativo es que realmente al final acaba volviendo otra vez a la pintura siendo ya más mayor no sé a qué edad no recuerdo ahora a qué edad pero ya porque esto en la actualidad en la que se ha grabado este documental debía tener 70 y pico pues igual llevará ¿qué? 10 años como mucho que ha retomado lo de la pintura o algo así y bueno la verdad que cuando empecé a ver los cuadros que hace esto la verdad es que si podéis mirar intentar ver el documental porque claro estoy haciendo aquí un spoiler de la hostia pero bueno tampoco es una peli es básicamente pues eso es la vida de este hombre ¿no? pues el documental voy a decir que un 70% de los artistas famosos que se dedican a la pintura y tal bueno perdón artistas que han sido famosos en otros ámbitos y que luego se meten en la pintura ¿vale? estoy pensando en yo que sé en Jim Carrey Sylvester Stallone George Bush no sé yo que sé mogollón desde políticos cantantes actores que han acabado pues todos ahí ¿no? en el mundo del arte de hecho hoy mala sombra me ha pasado un vídeo que me ha dejado flipando que era de Ed Sheeran el cantante ¿tú lo has visto? hay un post que ha subido hace poco donde dice esto es lo que hago cuando no estoy de gira y se le ve el tío con todo de lienzos en el suelo y ahí marcándose Pollux pero así ¿sabes? como con la punta del rabo ahí que de eso hostia tío es que es curioso todos acaban ahí pintando de la misma manera tío no sé es curioso bueno en fin básicamente esta es un poco la historia yo no cuando lo estaba viendo todo el rato te tenía a ti en mente porque me lo había recomendado y me habías dicho hostia voy a comentar este documental y decía bueno pero ¿cuál es exactamente o sea cuál es la conexión el hecho de que el tío no había triunfado como artista en su madurez a ver hay dos cosas por una parte a mí el documental realmente no me gusta porque me parece muy muy es verdad porque es un documental que se nota muy agiográfico muy le hace mucho la pelota al protagonista es es el caso de un protagonista con un ego desmesurado sí tío lo vamos viendo todo el rato como el ego está por encima de todo sí es un buen ejemplo de de protagonista al que el ego se lo come en todo lo que hace como actor como restaurador como artista como trata a los asistentes como el culo tío aquí vente aquí trae los trata todos fatal sí 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 fatal se ha caído esto se ha caído y has llegado tarde no sé qué y te das cuenta que es un ego pero una cosa es que me va un perfecto que digas esto porque yo cuando cuando estaba viendo esto pensaba en que mucha gente que triunfa son personas que de pequeño o sea hay como dos como dos dos polarizaciones una es el tío que ha tenido una vida de mierda y el tío la tía que se lo ha tenido que currar y batallar y no sé qué y que valora cada euro cada céntimo lo valora como si fuera de oro porque sabe lo que es llegar hasta ahí y tal y luego hay otros casos donde por ejemplo podríamos englobar a Picasso que es muy conocido que son chavales que vivían entre algodones Picasso vivía rodeado de mujeres ¿no? su madre las asistenta las hermanas y vivía todo el mundo es como que siempre él lo comentaba ¿no? como que siempre le habían tratado como si fuera un principito ¿no? como si fuera ahí un y yo pienso ostras es que realmente al final toda la gente que ha vivido entre algodones como esto es lo que tienen en su disco duro en la madurez acaban recreando situaciones donde también se acaban convirtiendo en pequeños déspotas porque es lo que han mamado y es lo que son capaces de volver a recrear ¿no? creer es crear hay una frase muy famosa que dice eso ¿no? entonces claro ¿cuántos jefes no hay que han vivido así y que luego cuando son mayores son el típico cabrón tirano como es este tío que en el fondo es como que ha recreado su infancia con gente que están ahí sirviéndole asistentes no sé qué y el tío ahí que si hace esto que si hace lo otro no sé qué y lo curioso además es que le va bien porque dices hostia el tío es un cabrón pero pero es que encima no tal pero no no la gente que es así muchas veces les va bien porque también tienen el chip que les va bien ¿sabes? tienen la autoestima tan en tan henchida y están tan tan sobrados que luego eso juega a su favor y realmente acaban creando cosas guapas y les va bien la vida bueno en fin nada eso es un poco el feedback a ver en este caso yo creo que el personaje da mucho juego o sea da más juego que el documental porque realmente es que el personaje tiene muchas aristas y tiene muchas cosas es verdad que tiene un ego desmesurado eso es lo que más llama la atención posiblemente durante toda la durante lo que dura el documental pero luego luego te vas dando cuenta de una serie de pasos que él va dando a lo largo de su vida y como por ejemplo él tiene se casa cuatro veces ¿no? si te das cuenta cada una de las veces que se casa es una etapa de su vida es decir cuando era actor tiene una se casa con una modelo luego cuando monta el restaurante se casa se casa con otra con otra chica que es la que le hace dar el paso a Nueva York y es la que monta el restaurante este famoso de Nueva York al que iban Basquiat Julian Schnabel todos los pintores famosos luego se separa tiene otra mujer que es con la que hace la expansión a los restaurantes de Hollywood y tal y cual y cuando decide cerrar todo cerrar su colección de arte y tal dedicarse él solo al arte se casa por cuarta vez es decir es como que necesita una mujer distinta con sus respectivos hijos porque tiene cinco hijos entre otros los hijos que ha tenido con esta última mujer que se ha casado con ochenta años creo setenta y pico años con esta chica que es mucho más joven y que automáticamente estás viendo el vídeo y dices ¿será por amor o será por interés? es que yo estoy es que además estaba viéndolo con ETL estábamos ahí y le decía tú has pensado esto ¿verdad? me dice sí es que es como algo que lo tenemos ahí grabado de repente ves un tío así ya como más viejecito y ves una chica joven a su lado y dices esto es por interés esto no sé tío que igual no para nada pero de entrada es como que te salta ahí el chip yo creo que de todas formas los artistas estos que tienen este ego tan fuerte suelen resultar muy atractivos y tienen esa capacidad de pues igual que son capaces de embaucarte para que le compres una obra o para que le des una exposición o para no sé qué tienen esa capacidad también para embaucarte como personas y que a lo mejor una cosa que sea un escalón insalvable que es una edad de una diferencia de 40 años pues en su caso pues no parece que no es una diferencia insalvable entonces no lo sé no sé exactamente cuál es el motivo pero llama la atención está claro que es una cosa que llama mucho la atención y entonces eso es lo primero o sea es como una familia para cada proyecto de su vida oye vamos a hacer una cosa espera voy a mostrarles muy rápidamente con permiso a la gente que nos está viendo a ver espera a ver dejadme que ahora aquí vale les voy a enseñar ni que sea unas imágenes porque claro porque estamos hablando de todo ay mister show estamos hablando todo el rato de de este hombre más que nada que vean un poco bueno este es el este es el artista vale y aquí esta es la carátula vale para que veáis un poco bueno de qué se trata esta es una de sus parejas tú no la estás viendo pero no pasa nada ya es simplemente google imágenes mister show ya está vale perfecto pues ya está era más que nada para que todo el mundo tuviera como una imagen de de quién estamos hablando claro vale entonces tiene como esas tres aristas esas cuatro etapas y luego te das cuenta que él empezó siendo artista renunció a ser artista porque veía que no que no podía vivir de ello que no que estaba en Estados Unidos había quedado sin dinero en China había estallado la revolución y sus padres que eran padres que tenían dinero de repente el padre estaba en la cárcel y tal y entonces pues era gente que ya no le podía subvencionar el estar en Estados Unidos ha ido formándose y tal igual y entonces es cuando él decide ser actor como actor vive una situación que luego va a vivir a lo largo de su vida que es el tema del racismo en Estados Unidos él es chino le dan papeles de chino siempre exagerando el acento chino y las situaciones ridículas y la humillación por ser chino que es una cosa que él va lo va repitiendo a lo largo del documental que le ha pasado muchas veces cuando monta el restaurante el restaurante le llama Mr. Chou porque nadie le ha llamado señor Chou en su vida entonces dice bueno a partir de ahora si alguien quiere venir aquí por lo menos me va a llamar señor Chou porque nadie le había llamado señor Chou hasta que montó el restaurante y sin embargo el arte el arte nunca deja de estar ahí porque porque se relaciona con artistas se hace amigo de artistas empieza a coleccionar arte en sus restaurantes hay cuadros de gente muy potente colgados en las paredes pues en Londres de los artistas del Sweet London de los 60 había un montón de artistas que estaban allí cuando cambia a Nueva York es que era el restaurante de Nueva York de todos estos de Julian Schnabel de Basquiat de toda esta gente también de las estrellas de Hollywood y luego hay otra cosa muy interesante que también se habla en el documental y es porque iba toda esta gente a estos restaurantes tan caros si realmente no tenían un duro y lo dice lo dice en el documental y es porque de los pocos sitios donde se les permitía la entrada un negro como Basquiat no podía entrar a muchos restaurantes porque no le dejaban entrar en los años 80 en Nueva York y es que muchas veces se nos olvida esta parte de la historia que ahora es algo cotidiano es algo normal pero hace 30 años no pasaba que fuerte alguien abiertamente homosexual como Kate Haring no le dejaban entrar en muchos restaurantes por su condición y sin embargo ahí sí podía ir y entonces ese era un lugar de encuentro de gente que no podía ir a otros sitios y al final pues como había coleccionistas había galeristas había estrellas de Hollywood que si tenían pasta pues todos estos que no tenían esa pasta pero que no tenían otro sitio donde ir pues acababa creando una especie de comunidad extraña en unos restaurantes muy caros que tenían muy malas críticas por parte de la crítica gastronómica porque los críticos gastronómicos siempre los han puesto muy mal a los restaurantes de este tío pero que daban muchísimo dinero era un negocio perfecto y siempre el arte está ahí latente hasta el momento en el que yo creo que el ego de ese hombre la hace decir no no es que yo ahora quiero dedicarme a lo que he querido ser toda mi vida que no he podido ser que es ser artista y vende toda su colección de arte yo creo que también como consecuencia de uno de los divorcios vende toda su colección de arte vende esa casa que había hecho para guardar su colección de arte donde estaban ahí todos los grandes cuadros de Bastia de Julian Schnabel y vende esa colección y entiendo que con ese dinero es con el que el tío se monta su deseo de ser artista pues a los 72 años que pasa cuando empieza cuando empieza su etapa artística es a los 72 años ahora tiene 85 y sigue en activo y como enlazarías el documental volviendo al tema de inicio del vídeo con el tema de la intrascendencia en vida o sea con esa etapa en la que él está trabajando como restaurador y tiene restaurante a mí lo que me llama la atención es que él ahora se queja a los 85 años se queja de que no le hacen caso en el mundo del arte y eso lo dice muchas veces porque es famoso porque él es alguien muy conocido por lo otro entonces como es muy conocido por lo otro eso hace que nadie le tome en serio su faceta artística ¿vale? de hecho sale Dietrich Dietrich el famoso galerista que me parece que fue también el encargado del MoCA allí en California hablando justamente de eso y lo dice tal cual y es que como es un tío que es famoso hay mucha gente que no le quiere comprar obras porque en el mundo del arte ese tipo de cosas como que se penalizan ¿no? el hecho de que efectivamente que fuerte y entonces claro y sin embargo él sigue creando él se siente intrascendente siente que su obra hace cuadros que son de 7 metros de largo 3 metros de alto que los tiene que subirse en grúa para pintarlos una cosa muy de locos ese tipo de obras que hace que son obras que otra vez sale el tema del ego son obras que alguien que está empezando con la edad que sea no se mete en eso pero en genales y sin embargo Michael Show se mete porque yo entiendo que porque puede también porque tiene una pedazo de nave una nave industrial para trabajar tiene asistentes tiene ahí como 3 o 4 personas todo el rato ayudándole y tiene pasta porque el tío tiene de los restaurantes más probablemente bueno no sé es que claro tampoco entra tanto a nivel con el tema de la economía ¿no? de cómo le está yendo a nivel de pasta con los restaurantes pero se interpreta que se según interpreta que sí que le está yendo muy bien que está ganando un montón de pasta y que claro tiene dinero como para montarse ahí toda una carrera artística con la gorra que ese es otro tema también ¿hasta qué punto hasta qué punto es influyente el hecho de tener un sostén económico importante a la hora de proyectarte en en tu carrera artística quiero decir por ejemplo hay muchos artistas que les ha tocado la lotería y que se han empezado a dedicar a hostia ¿quién era? uno de estos impresionistas no acuerdo ahora no sé si era Monet o es que ahora tengo la duda tú sabes que hay un impresionista que le tocó la lotería y que por eso se dedicó a ello ¿lo sabías esto? no pero yo no lo sé pero sí sé que hay muchos artistas que han conseguido llegar a donde han conseguido porque realmente detrás tenían un sustento económico familiar que les permitía pues aunque estuvieran meses sin vender un cuadro o que estuvieran moned sí lo he dicho bien dices ¿sabías que el famoso pintor Monet se ganó la lotería? mira claro tío es que es lo que te digo bueno en fin no habla aquí dice a él le gusta dibujar caricaturas de sus profesores y compañeros poco a poco su talento adquirió fue mi reconocimiento en la ciudad donde trabajó a ver dónde está en 1890 la suerte tocó la puerta del pintor ah pero aquí siendo ya pero era cuando ya el tío era más popular porque la situación fue mejorando poco a poco conforme Monet iba ganando popularidad en el círculo artístico de París además heredó atención una pequeña fortuna cuando murió su padre en 1871 o sea el tío había cobrado la herencia de su padre lo que lo ayudó a pintar una de las obras que dio comienzo al impresionismo impresión sol naciente y en el año 1890 la suerte tocó la puerta del pintor pues ganó una lotería de 100.000 francos lo que actualmente serían 338.000 dólares esta suma claro tío bueno en fin ya no sigo es que así sí así sí es imprescindible o sea si te quieres o sea es imprescindible es de gran ayuda es de gran ayuda entonces ya no te importa tanto la trascendencia ni te importa tanto tres pimientos tú estás ahí sobre todo porque porque ese colchón te permite tú tener una línea y que esa línea seguirla seguirla con ese proyecto con esa idea con esa mientras que cuando cuando no tienes esa ese colchón detrás no tienes ese apoyo económico detrás pues llega un momento que dices oye yo llevo aquí dos años tres años muerto de hambre tengo que hacer mil historias para pagar el taller para pagar los materiales para pagar tal y esto no va a ningún sitio y entonces ahí es donde donde te planteas qué hacer con ser intrascendente qué hacer con tu ego o qué hacer con tu arte directamente porque hay hay gente porque decide dedicarse al arte comercial y dedicarse a encargos y a otro tipo de proyectos hay gente que lo que hace es directamente dejar el arte o dar un giro de 180 grados y pues pasarse a la fotografía o pasarse a otra cosa completamente distinta para ver qué pasa bueno en mi caso fue un poco así también yo por ejemplo cuando tenía 16 y estaba con la que luego fue la madre de mi primer hijo fue como bueno yo vivía ya por Libra a los 16 entonces a los 17 o así que yo llevaba como un año de relación con ella fue como bueno oye si quieres que vivamos juntos y que tengamos una relación tienes que ganar pasta con esto del arte no no se puede entonces fue ahí cuando monté una revista bla 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 y tal pero hostia para mí fue muy frustrante de repente tener que dejar todo porque la realidad era la que era o sea yo estaba creando y estaba todo el puñetero día ahí en mi habitación en el piso compartido donde estaba antes pintando encima de la cama ahí también con mis drippings y mis collage y no sé qué todo super y no había o sea no había una respuesta a nivel económico sí de vez en cuando alguien por penas te compraba un cuadro pero muchas veces era más bien gente que me veían y decían pobre chaval voy a comprarle algo pero casi como por lástima ¿sabes? entonces durante mucho tiempo yo tuve que dejar la pintura hasta que otra vez ya pude tener cierto nivel de solvencia económica y ya pude empezar a ganarme la vida pero y esto que estoy contando yo o sea un mogollón de personas que tienen que combinar el tema del arte con el diseño gráfico en tu caso por ejemplo que también eres profesor o sea buscar siempre una alternativa a ser posible que sea complementaria a aquello que más te gusta que en este caso es crear y poder tener ahí como cierta estabilidad porque si no la verdad es complicado y muchos artistas de fama internacional ahora me viene por ejemplo Joseph Boyce que fue profesor en Düsseldorf me parece que fue durante muchos años yo que sé y hay un montón de artistas que han sido profesores y no sé no sé si me venía Kiefer no pero Kiefer no Baselitz Baselitz ha estado dando clases en la universidad también o sea hay un montón de artistas de reconocido prestigio que han tenido que ser profesores por tener ahí como una regularidad eso es una forma de equilibrar colchón porque tú estás hablando enseñando a tus alumnos de algo que está relacionado con lo que tú haces porque bueno yo no les hablo de mi trabajo a mis alumnos pero si les hablo de colores de formas de composición de proyectos creativos les hablo de muchos artistas que a mí me interesan y les hago que conozcan a los alumnos entonces bueno en mi caso es una profesión que jamás pensé cuando estaba haciendo Bellas Artes que me iba a dedicar a la enseñanza y sin embargo no me arrepiento o sea para mí ha sido la persona a la que me he dedicado 20 años y me voy a seguir dedicando o sea no tengo un proyecto de dejar la enseñanza en ningún momento y realmente a lo mejor si de repente me fuera muy bien en la pintura y tuviera tal demanda de obras que no tuviera tiempo físico para poder hacer las obras de demanda no lo sé pero tendría que pasar algo así pero en principio no porque me gusta mi trabajo me gusta mucho el tema de la enseñanza y luego también me gusta ese feedback que tienes con los alumnos de que gracias a que tú les descubres cosas ellos luego pues a mí me pasa de vez en cuando no me pasa continuamente pero sí me pasa de vez en cuando que me llega un mensaje por whatsapp o un mail de un alumno que tuve hace 4 o 5 años que me dice me manda una foto me manda algo y dice mira donde estoy y a lo mejor está en el MoMA de Nueva York o está en el Museo Campa de Praga porque yo les he hablado de ese sitio les he enseñado fotos y de repente ellos están allí y se acuerdan de ti de que tú les comentaste les hablaste de tal y cuando te llega ese feedback 5 o 6 años después de que fueron alumnos tuyos pues tú te das cuenta de que lo que estás haciendo sirve para algo que les has dejado huella ¿no? claro tienes eres más trascendente en el mundo de la educación que en el mundo del arte porque al final eso sí es ser trascendente cuando a toda una persona le has abierto un camino que es disfrutar del arte de ver exposiciones de valorar el arte de entender que un plátano puesto en una pared puede ser una obra de arte y que realmente detrás de eso hay una hay algo interesante y hay un análisis crítico y que hay un gusto por la polémica y tal y que tú puedes valorar eso y puedes disfrutar o criticar y que realmente esas cosas son experiencias pues pues todo eso es a lo que yo me dedico me dedico a trabajar con alumnos y hablar de esas cosas y entonces bueno hay una pregunta perdona que te cortes bueno o luego si quieres la respondes hay una pregunta que te lanzan por aquí que dice ¿la enseñanza se interpone en el proceso creativo del artista? hay gente hay gente a la que sí y en mi caso concreto no pero yo sí sé conozco a gente que se ha dedicado al mundo del arte y al mundo de la educación y han tenido que dejar la educación porque no era compatible o sea la claro esto también depende a mí me gusta mucho mi trabajo pero mi trabajo es duro o sea ser profesor consiste en un trabajo en la que tiene una serie de obras con alumnos tienes que preparar clases tienes que corregir materiales tienes que poner notas poner una nota a un examen de matemáticas es muy fácil poner notas a una obra de arte es muy complicado a un trabajo plástico de tus alumnos realmente es muy complicado y luego tienes a un inspector que te está pidiendo todo el rato documentación cosas es decir el trabajo de la enseñanza es duro habíamos hablado de Mr. Show hemos hablado de Luis Bourgeois también como ejemplo empezamos con Luis Bourgeois con Mr. Show y no sé qué venía ahora qué tenías ahí preparado no sé o si es que había algo no me acuerdo pero vamos lo que sí te quiero decir que el Rubén Artista y el Rubén Educador es el mismo ya 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 que para mí no hay una diferencia que es verdad que a lo mejor si la hubiera eso para mí si sería un handicap pero realmente o sea yo puedo estar pintando y voy a ser la misma persona que en la que está dando clase y mi relación con mi entorno con mi medio y mi digamos salud mental es la misma ya la misma en un sitio que en otro porque realmente es así no estoy estresado con mi trabajo en la educación y posiblemente esté más estresado o haya estado más estresado en una etapa con mi con mi mundo artístico por precisamente por todo esto que hablábamos de la sensación de que no salen proyectos de que no avanza la cosa de que estás dedicando muchas horas a algo que a lo mejor luego no tienes la visibilidad que tú crees que se merecía ese tipo de cosas pero ya sinceramente ya también es verdad que es una cosa que en su momento si me creo cierta cierta angustia o cierta no sé frustración ya no ya realmente he aprendido también a somatizar eso a que no me afecte y entonces pues pues te digo que ahora mismo no noto yo mucha diferencia entre mi yo profesor y ya no pues te decía eso que tengo que tengo la sensación de que realmente o sea en el caso del canal de youtube y toda esta labor también de conectar con más gente de hablar sobre diferentes temas etcétera para mí tiene un punto también que al final está bastante relacionado porque es que cuando tú haces una obra de arte de alguna manera estás esperando o bien generar algún tipo de transformación o comunicar algo ¿no? de alguna manera cuando tú das clases estás incidiendo en la visión que puede tener del arte un chaval de 12 o 18 o los que sean y eso de alguna manera va a dejar una impronta porque esa visión que va a tener ese chaval quizá la transmitirá a sus hijos y de alguna manera no sabes la repercusión que puede llegar a tener ¿no? igual dentro de cuatro generaciones hay conceptos que tiene la familia Gutiérrez o la familia no sé qué de la zona donde tú estás dando las clases respecto al arte que están muy enraizados en las clases que recibió el que fue el pionero ¿no? en tener ese tipo de información y que fue transmitiendo a sus descendientes o sea que sí sí que lo entiendo y siento que de algún modo este canal también tiene ese punto de decir bueno estoy de alguna manera colaborando a que haya otro tipo de visión respecto al al arte o al menos estoy compartiendo un poco lo que es mi visión que no digo que sea la correcta pero bueno al menos yo la comparto o entrevisto a personas que me interesa la visión que tienen o no sé o simplemente con quien creo que puedo aprender o y eso también me parece que es una manera de incidir ¿no? Sí es lo que hablábamos antes del feedback este famoso que muchas veces el artista acaba de pintar su cuadro está emocionado y tal y de repente ve que no hay nadie en la galería o no hay nadie en el taller no hay nadie que le esté dando una respuesta a esa comunicación que es a través de una obra de arte pues hay una persona que es el emisor que es el artista y luego tiene que haber un receptor tiene que haber alguien que reciba ese esos estímulos esa proyección tuya de tu trabajo ¿no? y sin embargo en tus vídeos o en mi caso en mis clases ese feedback también se produce claro porque lo que tú dices es que a lo mejor dentro de cinco años hay un tío que lo peta es el nuevo MrBeast de YouTube y tal y dice yo empecé gracias a un vídeo de rayitos yo vi un vídeo de rayitos que me estaba diciendo a qué me quería dedicar qué iba a hacer con mi vida que no sé qué que no sé cuánto y gracias a ese vídeo yo me he dedicado a esto y ahora en agradecimiento le voy a donar efectivamente la mitad de mis seguidores la mitad de mis seguidores que se joder esas cosas no pasan esas cosas a ver a ver quién sabe igual bueno no pasa nada sea como sea al final independientemente de que se diera o no se diera esa situación al final uno tiene que hacer las cosas porque le apetece y porque se siente bien haciéndolas y ya está porque si no al final también lo apuestas todo a una probabilidad que puede ser alta puede ser baja quién sabe pero si lo haces a gusto ahí vas a ganar al 100% o sea que eso no te lo va a poder quitar nadie eso es algo que se nota mucho en tus vídeos yo me gusta mucho ver tus vídeos porque además de que me gusta la forma que tienes de trabajar los temas y como los tocas y tal es que se nota que tú lo estás haciendo realmente porque quieres hacerlo no te veo nunca forzado en una situación incómoda entonces eso para nosotros como espectadores realmente es un nos crea como una conexión que no existe cuando yo estoy viendo a un tío que está leyendo un papel y está leyendo un papel y te das cuenta que está leyendo un guión y es todo como muy rígido como muy académico y ves que no te transmite nada y de hecho bueno ya sabes que te lo he dicho en privado pero te lo digo también aquí en público porque realmente es que para mí los últimos meses tuyos del canal han sido estupendos aunque a lo mejor no hayan tenido la trascendencia en visualizaciones que han tenido pero la entrevista a Felipe Pantone me pareció una maravilla te gustó la de Pantone la de Pantone me pareció una maravilla pero la entrevista la planificación tenías un problema que era una persona a la que no le puedes ver la cara como mantienes una entrevista larga con alguien aunque no le puedes enfocar la cara y lo gestionaste muy bien con los encuadres con las distintas cámaras te diste cuenta te diste cuenta te diste cuenta sí está muy bien está muy bien la de Pistolo me encantó la de Pistolo para mí ha sido la de las mejores es una entrevista que es pero para verse la varias veces el debate el otro día de la técnica que estaba otra vez ahí un poco todo el convento que estaba Rafael que estaba Fernando Castro Aleix Alejandro pues estaban ahí pues estuvo un debate estupendo o sea que que realmente estás haciendo un trabajo muy bueno que no tiene a lo mejor la repercusión que el esfuerzo que tú le estás depositando me merecería pero pero está llegando está llegando porque si me ha llegado a mí está claro que hay más personas que estoy seguro que piensan lo mismo que yo entonces pues ya sabemos cómo funcionan los algoritmos ya sabemos que esto penaliza mucho yo he estado un año sin subir ningún post a Instagram bueno pues me ha penalizado una barbaridad pero es que yo hace un año me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que dedicaba más tiempo a subir cosas a redes o sea a pensar si de esto se podía sacar un post o se podía sacar una cosa y a realmente pensar si esto me interesaba o no me interesaba y quería compartirlo o no quería compartirlo entonces dije no me niego o sea Instagram para mí es un medio de visibilización yo quiero que yo quiero que la gente pueda hacer mi trabajo a través de Instagram pero yo no puedo dedicarle tres horas al día a Instagram porque tengo un taller porque tengo un trabajo en la educación porque tengo una familia y si yo añado tres horas al día de Instagram pues entonces ya no duermo y entonces pues estuve ya te digo un año entero sin subir nada a conciencia desde enero del 2023 hasta enero del 2024 y bueno me ha penalizado pues lo puedes imaginar o sea ahora mismo yo subo cualquier cosa y no le llega ni a mi familia o sea es una cosa de locos pero bueno es así la verdad que de este tema hemos hablado alguna vez con Malas Sombras sobre todo que es como que yo creo que ha investigado bastante en ese área en el tema de cómo afecta a las redes sociales a la creatividad y a la manera que tenemos de mostrar nuestro trabajo etcétera y realmente es que es difícil hoy día no encontrar alguien que se dedique al mundo del arte y que no tenga ese tipo de dilemas respecto a cómo gestionar su trabajo y el tiempo que dedica a las redes y cómo de repente o sea cómo afecta la manera que tienes de presentar tu trabajo en las redes a la hora de poder conectar y de poder mostrarte porque quiero decir al final quieras que no de algún modo te influye si tú sabes que hay una obra que se va a ver mejor o peor por Instagram que al final va a ser tu plataforma mediante la cual vas a conectar con el mundo y sabes que por ejemplo si pones un desnudo vas a tener que pixelar y vas a tener que pues ya de algún modo ya te está condicionando o sea yo creo como que no somos del todo conscientes a día de hoy de las repercusiones que va a tener dentro del ámbito artístico todas todas estas plataformas a través de las cuales nos exponemos en la creación sabes o sea que repercusión va a tener la manera que tenemos de crear el hecho el hecho de que tú te lo pienses varias veces antes de poner un desnudo o a la hora de hacer una performance y aparecer desnudo o a la hora de mostrar algo que pueda ser polémico o que pueda tener una connotación sexual sabiendo que eso va a suponerte una penalización ya sea en Twitch ya sea en Youtube ya sea en Instagram o ya sea en cualquier otra plataforma que ahora mismo no viene ninguna más bueno Facebook o cualquiera de estas pues claro todo eso de alguna manera desde luego eso te afecta entonces el arte yo por ejemplo mira ahora hace poco me ha pasado que tenemos Filmin no sé si lo conoces Filmin vale pues en Filmin hay muchas pelis pues de todo tipo y hay muchas que son como más antiguas de los años 80 de los años 70 tal y hace poco estábamos viendo varias películas de los años yo creo que eran 80 tío un montón de desnudos y tal y no era ningún escándalo ni era nada escenas súper explícitas a nivel sexual y te estoy hablando de películas de carácter comercial que hoy día yo no he visto películas o sea yo no sé cada vez me da la sensación de que nos estamos haciendo más mojigatos con con todas estas historias ¿no? como hostia lo que he dicho uf uy 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 que se ha visto una teta uy que se ha visto ¿sabes? es como excepto Juego de Tronos que al principio era como bastante es lo último que recuerdo que he dicho ostras esta gente está pisando fuerte pero por lo demás a nivel de películas casi todo lo que se ve es todo family friendly pero hasta el extremo o sea no se ve un pezoncito ni se ve nada o sea todo está las sábanas perfectamente cubriendo donde hay que cubrir y todo está como muy bien pensado ¿no? bueno no sé no sé tú qué sensación tienes de todo esto o la gente yo lo pienso exactamente igual no 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 pienso exactamente igual nos condiciona como artistas y de hecho hay mucha gente que cuando tiene que subir una foto de una exposición o algo esa no esta te va a dar problemas sube mejor esta porque pues en el caso de la fotografía pues es que está claro y luego incluso ya pues efectivamente si tú estás vendiendo obra por Instagram y está claro que Instagram te va a penalizar todo lo que tal pues tú ya realmente vas a hacer la obra que sabes que funciona en Instagram ya no sólo el tema de que aparezca un pezón no aparezca un pezón aparezca tal sino si tú ves que las obras con tonos azules en Instagram se venden mejor porque el azul en Instagram por los colores por tal no sé qué estás viendo que es una obra que funciona tiene muchas más visibilizaciones y tal te puede acabar condicionando hacer ese tipo de obra que ves que funciona en Instagram o pues es lo que tú comentabas antes del dripping o tal no sé qué porque es lo que te está demandando la plataforma entonces yo lo veo o sea hay un montón de artistas que te dicen es que yo subo fotos de cuadros y no tienen ninguna repercusión ninguna visibilización y tal en cuanto hay alguien que tiene redes dice no es que no no tienes que subir una foto de un cuadro tienes que hacer un reel en movimiento que se te vea a ti manipulando el cuadro con un pincel con no sé qué y si tú haces ese reel eso la plataforma te lo va a potenciar y va a tener una repercusión mientras que tú subes la foto y subes una foto para un cuadro a la plataforma no le interesa eso porque la plataforma ha decidido que una foto es un usuario que está 1,2 segundos quieto delante de la plataforma mientras que un reel te mantiene 30 o 40 segundos en la plataforma y entonces la plataforma va a hacer todo lo posible por potenciar ese tipo de ese tipo de entradas que son las que a ellos les vienen entonces eso claro que te condiciona claro que te condiciona yo a título personal te digo que yo en cuarto cuando estoy en cuarto de la ESO dando el tema de fotografía cuando yo empecé a dar el tema de la fotografía hace 20 años y les ponía fotos desnudos de Robert Mappertop o de Annie Leibovich o de Man Ray llamaba mucho la atención era como wow pene o la teta no sé qué luego hubo una época en la que cuando la gente empezó a tener acceso al mundo digital en que parecía ya que era más normal ver desnudos y no era tan importante y ahora vuelve a llamar la atención con lo cual digamos que la curva la curva del acceso al mundo digital que era sobre estimulación de imágenes y tal de repente ha llegado la censura porque es verdad que estamos en un momento en el que todo se censura en televisión en imágenes y tal y luego al mismo tiempo nunca el acceso al porno ha sido más fácil y de hecho se habla que la generación la nueva generación igual que está la generación X y la generación va a ser la generación porno o sea realmente se está hablando de que esto está así y que nuestros adolescentes yo que tengo ahora un hijo adolescente pues va a ser una generación que va a estar marcada por ese acceso fácil a ese mundo que es el mundillo del porno pues pues sin embargo el resto el resto de la sociedad hace como que no ve o sea es el efecto avestruz entierra la cabeza y dice aquí no hay nada aquí no pasa nada no está ocurriendo esto de alrededor porque yo tengo bloqueado que en mi aplicación en mi plataforma no se va a ver ningún culo ningún pezón o ningún no sé qué es curioso pero sí sí estamos ahí en ese momento en el que al mismo tiempo que tenemos una sobreestimulación de imágenes esas imágenes vienen más censuradas que nunca es muy curioso tío y el tipo de sociedad que está generando es por aquí alguien que habla de la doble moral dice René pues pues es que es así es tal cual o sea tienes el chaval por un lado que cuál es el bueno en fin que se lo está cascando cada día viendo el el pornhap o el no sé qué no sé cuántos y luego viendo las películitas donde uff cuidadito uff no sé qué todo ¿sabes? y a la vez también como bueno otra cosa también es el el tema a nivel ideológico y en muchos aspectos también yo siento que ostras me parece como que todo está muy redireccionado ¿sabes? respecto a la el la tipología de las series especialmente etcétera como ostras tío a nivel temas de género tema racial tema no sé qué tal 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 entiendo de dónde veníamos donde había un montón de minorías racializadas que no tenían ningún tipo de representación que había un montón a nivel sexual a nivel de pues yo que sé el colectivo el gtbq plus que no estaba representado y ahora de repente sí que tiene esa representación pero yo creo que todavía quizá ahora ya la cosa igual empieza a cambiar pero es como que nos hemos ido de un extremo como al otro entonces supongo que con el tiempo iremos encontrando un término medio o o de alguna manera las cosas irán fluyendo de tal manera que ya no sea tan relevante o no esté hecho de una manera al menos la sensación que yo tengo como tan tan dirigido porque es que parece todo como de manual o sea ves el protagonista y es como tiene que haber una persona de tal raza de tal sexualidad de tal uno con hándicap otro con no sé cuánto sabes como cada vez que hay un grupo de chavales tienen que estar y está bien pero por otro lado a veces digo hostia tío se está teniendo en cuenta si realmente esto obedece a la realidad del momento y el contexto del que está hablando la película o se está generando un nuevo contexto que es artificial como por ejemplo cuando ves películas de época y ves a la reina María Antonieta no sé qué y la ves que es una mujer que es de raza negra y el otro que no sé qué y el otro que y dices ostras no sé ahora qué serie hay una serie que no me acuerdo cómo se llama que es que es de esto es como todo de época pero ofreciendo un tipo de realidad como muy Estados Unidos siglo XXI que no creo yo que fuera la de la Inglaterra victoriana de la época ¿sabes? no sé ese tipo de cosas que dices hostia estos hasta qué punto bueno no sé no sé a mí a mí me resulta llamativo llama mucho la atención llama mucha atención porque además es como una especie de polarización en el que al final se está produciendo una 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 visión muy demagógica de los dos bandos porque al final es que es que parece parece que al que al bando no terraplanista le interesa mucho que se visibilice que hay un bando terraplanista y entonces uno se retroalimenta del otro y al bando al bando pro el gtb y no sé que le interesa mucho que se visibilice que hay uno que está absolutamente en contra del bando y entonces en ese en esa digamos polarización de de todo este tipo de fenómenos la sensación que te da es que tú te tienes que poner de parte de alguien porque como se ha hecho todo tan extremo pero hombre ¿cómo cómo me voy a poner de parte de alguien que yo que sé que está diciendo que no sé lo que sea vale sí no quiero que nos cancelen entonces ¿cómo me voy a poner? no no me quiero poner no quiero tomar hay veces en las que tengo claro en qué lado estoy y y qué partido voy a tomar pero hay otras ocasiones en las que no estoy tan no lo tengo tan claro o incluso aun estando de acuerdo contigo no me gusta la forma en la que me lo cuentas porque porque estoy de acuerdo contigo pero pero esto no puede ser demagógico esto hay que contarlo como de una forma racional de una forma objetiva y de tal manera que cualquier persona que lo lea o que lo vea o que o que te siga la serie o la película o lo que sea no se sienta ofendido como espectador porque es que hay veces que me esta cosa me ofenden como espectador porque me están tratando como que si no tuviera capacidad para darme cuenta de que eso es un disparate que efectivamente no se pueden meter personajes de color o personajes trans o personajes en todas las series para cubrir una una ratio y es verdad que venimos de donde venimos es decir que venimos de un mundo en que todo esto está prohibido volvemos al documental de Mr. Cho el restaurante de Mr. Cho tuvo mucho éxito en Nueva York porque era un sitio donde podían ir los artistas negros los homosexuales como Kate Haring o Warhol que no podían ir a otros sitios y de eso estamos hablando que eso pasó hace 30 años 35 años entonces eso no era la realidad y la realidad que esta gente estaba viviendo en Nueva York que era el sitio más de moda del mundo el sitio más in y era un sitio donde había racismo donde había homofobia y donde gente que estaba triunfando no podía ir a un restaurante a tomarse un menú con su pareja porque no los iban a dejar entrar les iban a decir que estaba completo o directamente que no eran bienvenidos y esa es la realidad de 1980 en Nueva York y hemos pasado a una realidad en la que parece que es todo lo contrario entonces tampoco tiene sentido tampoco tiene sentido exacto oye nos hemos desviado un poco yo ya no sé por dónde estamos a ver trascendencia trascendencia en vida intrascendencia en vida bueno es que no sé la verdad es que yo no sé muy bien qué decir sobre ese tema o sea honestamente creo que es algo como con lo que tenemos que lidiar todos los artistas el asumir que eso puede ocurrir y sobre todo tratar de no rayarnos y no no fustigarnos y centrarnos en lo importante que es disfrutar de se supone que tú a ver cuando tú estás creando hay una cosa que tiene que ser más importante que tu anhelo de trascender o no trascender o de llegar a tener cierto grado de éxito o de reconocimiento o lo que sea y es el te lo pasas bien haciendo eso y ahí yo creo yo creo que esa es la clave si te lo pasas bien todo va a valer la pena pero al final como tampoco tienes garantías de cuánto tiempo vas a vivir ni de qué te depara el futuro ni de nada de nada es un poco lo que hablábamos antes es como si te lo pasas bien va a ser tiempo ganado sí o sí es interesante por ejemplo el ejemplo que has puesto antes de bourgeois porque de alguna manera también sirve para todas aquellas personas que eso les genere ansiedad el decir coño que tengo ya 50 tengo 60 tacos y todavía me estoy comiendo los mocos y que bueno me estoy comiendo los mocos en el sentido ya sabemos a lo que nos referimos que no no he tenido mi exposición en el MoMA pues bueno pues tú tranquilo que mira Luis Bourgeois a los 70 y pico lo petó bueno igualmente me vienen muchos flashbacks de la charla con Pistolo honestamente donde de algún modo él de lo que decía es que le parecía increíble ver como hay tanta tanta gente dispuestos a partirse el lomo con tal de poder mostrar sus sus obras en una sala vacía ¿no? es que al final cuando hablamos de una exposición estamos hablando de eso es una habitación vacía el white cube donde van a ver ahí tus cuadros o tus obras o tus vídeos o lo que sea ahí en medio y que la gente lo va a ver como hay otro tema que también me parece interesante y es hasta qué punto en esta hora ya ha denostado lo que es la visibilidad es decir cuando cuando anteriormente tú hacías una exposición en una galería es como que durante un tiempo tú habías estado incubando en tu taller alquímico tus obras ¿no? como si fueras un alquimista estabas ahí encerrado con tu pedrada y de repente un buen día sale toda la luz y la gente descubre lo que has hecho durante ese año que nadie te ha visto el pelo y tiene sentido pero hoy día estamos 24-7 prácticamente documentando todo cuanto hacemos mogollón de peña documentando todo lo que hacen en Instagram el proceso de la obra la obra una vez que está finalizada la obra con el reel la obra con el no sé qué con su fucking malware y al final dices ya no es lo mismo o sea porque al final tú en tu exposición igual vas a tener con suerte 80 personas que vean la expo durante 3 semanas o un mes o dos y igual en Instagram de una pedrada o en Facebook o en una plataforma social de estas igual te lo han visto ya 300 personas que no va a ser lo mismo que un scroll de estos pero pero bueno al final es gente que ha visto visualmente tus obras entonces hasta qué punto no está cambiando un poco el paradigma también de lo que tenemos o sea de la dinámica con la que nos hemos aproximado a lo que es la creación del arte contemporáneo ¿no? quiero decir tú ahora estás hablabas de que estás esperando una expo que estoy seguro además de que va a ser una expo fantástica y donde estás poniendo mucho cariño y te va a salir genial pero ¿no te has planteado un poco esto? o sea ¿no ha habido un momento que has hecho un alto en el camino y has dicho hostia realmente vamos a ver vale me hace ilusión porque lo van a ver igual lo verán tus alumnos tu familia los amigos y tal y con suerte igual vendes uno dos cuadros tres y joder qué guay es como que hay veces que dices hostia tío todo el curro la preparación el no sé qué el comprar el material bla 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 para eso que al final visibilidad que es lo mismo que obtengo por el otro lado gratis bueno me tengo que comer anuncios y todas estas mierdas pero bueno es más o menos gratis entonces hay un momento en el que yo creo que un montón de artistas deben estar mismo en crisis en crisis interna con todo esto que está pasando claro a ver mira yo con al respecto de todo esto que dices pues eso efectivamente yo estoy pasando muchas horas en el taller estoy preparando mi expo y bueno pues te escucho a ti y también escucho otros podcast pues hace hace unos días uno de los días que estaba yo precisamente pensando justo en esto pero vamos a ver todo este esfuerzo ahora esto hay que gestionar el traslado de las obras el cartel no sé qué hace falta pasta para los carteles para las invitaciones en marco no en marco ya me he gastado tanto en fin estaba yo ahí con ese caos de cuentas y de cosas diciendo pero esto merece la pena y estaba escuchando un podcast de un director de cine español Rodrigo Cortés es uno que hizo una película que pasaba toda la película en un ataúd había un tío que se despertaba dentro de un ataúd y tenía que salir y tal bueno pues es ese director y estuvo contando cómo era el proceso de rodar una película en Hollywood vale a ver todas las reuniones que había tenido antes de leer el guión una vez que había aceptado el guión las decisiones con una productora luego cuando tenía que entrar otra productora porque esa no tenía dinero suficiente y tenían que volver a tener las mismas reuniones con otra productora cada productora manda a sus personas a sus personas que están todo el rato pendientes de que todo lo que tú has firmado se cumpla entonces tú lo oías hablar y te dabas cuenta de que eso era una absoluta pesadilla o sea hacer un rodaje en Hollywood o bueno aquí en España me imagino que sea exactamente igual con toda esa presión de un montón de gente que está mirando cada día todo lo que se está haciendo si está bien si está mal si está teniendo que además gestionar los actores el diseño de producción que hoy tenía que hacer sol y está lloviendo pero tenemos que grabar sí o sí porque es que mañana tenemos que devolver las cámaras porque tenemos cámaras para tal toda esa angustia al final que ya te digo era un podcast largo y realmente era casi una pesadilla kafkiana o sea escuchar el podcast de cómo había todos esos pasos al final se resumía en que el día del estreno si la película va bien ese día la película va a ir bien y si el día del estreno pincha ya da igual lo buena que sea la película que ya no recuperas la pasta o sea al final de ellos se la juegan en un día un trabajo de 4 o 5 años de guiones lecturas tal no sé qué porque el sistema se ha diseñado de tal manera que si la película no recauda una película de 4 millones no recauda 200.000 el fin de semana del estreno eso quiere decir que esa película ya va a perder dinero eso quiere decir que los cines la semana siguiente ya muchos las van a quitar y van a van a preferir tener dos dunes o dos salas con lo que sea que con la tuya que los números que les han llegado el primer fin de semana es malo y entonces él contaba como al final resulta que todo te la juegas a un solo día después de 5 o 6 o 6 años de trabajo que es lo que lleva una película entonces yo lo comparaba con mi con mi sensación de lo que yo estaba haciendo en casa y digo bueno pues al final no está tan mal no tengo a nadie detrás tocándome los cojones no tengo a nadie diciéndome que voy con retraso estoy estoy pintando lo que me da la gana estoy diseñando el tipo de exposición que a mí me gustaría ver entonces tiene sentido todos estos esfuerzos para la visibilización que tiene bueno lo puedo utilizar también estas obras luego para efectivamente marcarlas por redes sociales a lo mejor de esta exposición sale otra exposición en otro sitio no lo sabes pero tú lo haces lo mejor que puedes y dedicas toda la energía que puedes pero comparado con lo que era hacer una película en Hollywood me pareció estar en un jardín de infancia me pareció estar haciendo algo de lo que yo tenía todo el control de lo que yo además me sentía muy satisfecho y cuando tú estabas escuchando aquello a Rodrigo Cortés hablando de lo que era el proceso de rodaje de una película era realmente angustioso es que hay veces por eso yo también lo pienso muchas veces lo del tema del éxito es como hay que cogerlo con pinzas porque para muchos directores de cine hacer una rodar una película en Hollywood debe ser como el top si joder estoy haciendo una película en Hollywood quiere decir que lo estoy petando igual luego estás allí y dices pues mira casi que me quedo haciendo cine alternativo y el cine de barrio y no sé qué y mis cuatro pelis y como cosas mucho más sencillas pero donde disfrute más y creo que con el arte también puede pasar un poco eso porque yo he visto por ejemplo casos en el caso por ejemplo de artistas de gran éxito como puede ser Felipe Pantone por ejemplo o Belin también y son artistas que yo creo que disfrutan muchísimo con su trabajo que son grandes artistas y no tengo nada que objetar a eso pero de alguna manera visto desde fuera la sensación que yo tenía es de que cambia mucho la relación que tienes con tu obra y el tipo de dinámicas que se establecen es decir claro no es lo mismo que tú tengas una idea y tú la materializas si te sale bien bien y si no no y tal y bueno pues otra a que de repente tengas un equipo una plantilla que dependen de que esas obras estén bien de que haya tantas ventas cada mes porque su sueldo va en eso con que tengas tantas exposiciones porque su sueldo va en eso con que vendas porque su sueldo va en eso y ya no es tu sueldo es el sueldo de cinco personas que son cinco personas que están empujando para que eso vaya bien pero quieras que no también es una responsabilidad ¿sabes? porque igual tú dices hostia a mí es que ahora mismo ya no me apetece hacer no sé rollo cromático no sé imagínate me estoy imaginando es una suposición imagínate que Felipe Pantone un buen día dijera pues ahora a mí lo que me gustaría hacer es expresionismo yo qué sé tío me apetece pintar rollo naif no los cojones no puedes tío no puedes hacer eso porque tienes toda una rueda todo un engranaje que depende de que tú sigas haciendo lo que estás haciendo y que se siga vendiendo y tal pueden haber variaciones obviamente pero ligeras variaciones y que dé tiempo que la gente que te está siguiendo puedan asimilarlas o sea ya no piensas solo por ti entonces yo cuando he visto todo esto obviamente me encanta ver pues que de repente hay artistas y más si son amigos y son gente súper simpática que tienen éxito pues me alegro por ellos claro que sí pero por yo pensando en mí digo hostia pues yo no sé si es el tipo de éxito que a mí me gustaría tener ¿sabes? igual prefiero ganar menos y no tener una plantilla de gente y poder oscilar más y experimentar y jugar y ¿sabes? y hacer lo que me dé la realísima gana ¿sabes? como tener para mí también es muy importante la sensación de libertad total que nunca llegas a tenerla porque al final de algún modo u otro todos estamos pillados por el tema de la pasta pero cuanta más mejor y cuanta no sé cuantas menos personas estén dependiendo de de lo que tú hagas o no hagas pues también más relajado estás ¿no? bueno no sé no sé tú ¿qué opinas de eso? yo creo que en ese sentido y ya retomamos con el principio de la charla cuanto más intrascendente eres eres más libre porque al final a medida que tú vas subiendo pasos digamos pues eso tienes una galería pues ya la galería te dice la galería te puede decir estos cuadros son muy grandes nuestros clientes se van a llevar cuadros más pequeños tal tu trabajo nos encanta tal pero el cuadro tiene que ser más pequeño por ejemplo o en el museo te pueden decir pero tu obra de hace 10 años era más interesante porque tenía unas connotaciones tal entonces queríamos hacer una exposición tuya del museo con obra de hace 10 años y ¿por qué no haces algo ahora de ese estilo? ¿por qué nos viene bien para el museo? tal pues fíjate lo que las noticias que han salido ahora de Demian Gers que han salido muchas veces que estaba falsificando obra de los 90 o firmando como actual obra de los 90 porque es la obra que mejor se vende de Demian Gers y bueno pues es un negociante pues ha dicho pues si la gente pide tiburones tiburones claro y ya está pues si esto es lo que demanda el mercado el que es un tío muy listo y que controla muy bien el mercado pues vamos a hacer más al mercado pero en cierta manera entiendo que a medida que tú vas subiendo en esa escala de llegar a trascender llegar a ser alguien importante llegar a tal posiblemente ahí te vayas dejando muchas libertades efectivamente en ese sentido ser intrascendente a día de hoy es bueno es sinónimo de libertad oye me encanta esa reflexión es sinónimo de libertad soy intrascendente a nadie le importa una mierda tener en cuenta que asociado a nadie le importa una mierda lo que hago va en el mismo kit va la libertad o sea va el que puedas hacer lo que te dé la gana no tener que rendir cuentas a nadie etcétera esto es un poco como lo que se dice cuando eres soltero que dices joder es que además es verdad o sea cuando uno es soltero en el fondo le gustaría estar con pareja a veces cuando está uno con pareja y dices pues con lo bien que se está cuando uno está solo y puedes hacer lo que te dé la gana y no tienes que dar explicaciones a nadie no es mi caso lo digo porque esto sé que lo estará sé que si no luego me pero 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 sí que pero es algo que que se ve mucho es como cuando uno está soltero quiere estar en pareja cuando estás en pareja te gustaría estar solo pasa así de veces y esto es un poco lo mismo soy intrascendente pero joder yo preferiría tener menos libertad y ser más trascendente y el tío que es trascendente dice joder tío pues menos suerte tienes de que no tienes que andar rindiendo rindiendo cuentas a nadie yo creo que va un poco por ahí los tiros pues oye ha sido un gustazo el es que me acabo de dar cuenta que han pasado dos horas tío han pasado dos horas ha sido un gustazo tener esta charla contigo la verdad que me lo he pasado súper bien quiero aprovechar también para dar las gracias a todas las personas que estáis apoyándome ya sea en youtube ya sea en twitch si no ha habido beats no pasa nada ya en otra ocasión será no hay problema recordaros que si queréis estar al día de todo lo que voy haciendo pues darle a seguir aquí en twitch que creo que que yo sepa es gratis puedes seguirme gratis y así cuando haga algún otro directo pues te avisarán nada nos vemos muy muy pronto y estamos en contacto fuerte abrazo muy bien hasta luego bye adiós si no 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 This can't be a surprise I think the light is light I'm asleep I'm asleep